¡Muchísimas gracias! Felices de estar acá. Muy bien recibidos por el Intendente. Estuvimos conversando sobre el gran trabajo que se viene haciendo en la provincia. Comentábamos recién, ¿no? En una Argentina que está viviendo una crisis importante, estar visitando una provincia donde se ve obras permanentemente en todos lados, es realmente una alegría grande, porque por mi trabajo sé lo que cuesta hacerlo, así que se valora doble. Gobernador, acá estamos en la disyuntiva. Hay gente que no quiere votar este gobierno porque es un desastre económico, hay otros que no quieren votar el anterior por las cuestiones de corrupción, pero los únicos que siguen viviendo hoy fuertemente, por lo menos según las encuestas, son Macri y Cristina. ¿Cómo se rompe esa realidad política? Es lo que estamos trabajando justamente con el gobernador Schiaretti y un equipo grande, la mayoría de los gobernadores de la Argentina, dirigentes de distintos espacios. Nosotros construimos un espacio mucho más amplio que el partidario, no es un espacio de un partido, el nuestro, y lo que busca es eso. Es cierto que hoy, tanto el presidente como la expresidenta, son las personas que electoralmente están, pareciera, punteando, digamos, en las encuestas, pero nuestra percepción es que casi la mitad de los argentinos o más quiere salir de esta encerrona. Nuestro desafío es construir la alternativa para que la gente pueda encontrar un lugar en donde expresarse. Yo quiero, por eso me presento al candidato a presidente, porque quiero expresar eso, quiero darle una oportunidad a muchísimos argentinos que creen que podemos estar mejor para que trabajemos juntos. Entonces, la solución no va a venir del gobierno. Lo que tenemos que hacer desde el gobierno es dejar de ser parte del problema y empezar a viabilizar las soluciones con la gente. En esta construcción, perdón, Cristina no tiene lugar. No, porque lo que nosotros estamos planteando es un camino alternativo, tanto a Macri como a Cristina. El que quiera votar a Cristina ya tiene cómo votarla a ella perfectamente. Nosotros queremos hacer algo distinto, porque creo que la Argentina necesita algo distinto. Estuviste recorriendo los puntos turísticos más grandes, digamos, del país, y de aquí de Córdoba. ¿Con quién te encontraste? Carlos Paz es un municipio que viene creciendo sostenidamente. Realmente ha mejorado muchísimo la oferta, ha mejorado muchísimo la cantidad de servicios y se ha instalado como uno o el principal destino en la Argentina. Y eso realmente, aquellos que somos provincianos y somos del norte, lo sentimos como propios, porque naturalmente para nosotros la provincia de Córdoba es la referencia habitual de todos los norteños, sobre todo el noreste argentino. Así que una alegría ver tanta actividad y tanta inversión acá. ¿Qué civilitud tiene con Salta? Córdoba, en realidad, y en alguna medida todo lo que se vive en la provincia, culturalmente somos lo mismo. Obviamente esta es una provincia más grande, con mayor potencia en términos productivos. Salta ha crecido y se ha consolidado muchísimo en materia turística, haciendo muchas de las cosas que también se están haciendo acá. Así que eso para nosotros es bueno que podamos crecer todos. Gobernador, ¿cómo se plantea la interna justicialista? Nosotros, como te decía, trabajamos en la construcción de un espacio más amplio que el partidario. No queremos limitarnos al peronismo, porque aparte queremos respetar a muchos dirigentes y sectores de la sociedad que están trabajando con nosotros. Partidos provinciales, es posible que el Partido Socialista pueda también participar con nosotros, trabajamos para eso. Por ejemplo, algunas otras expresiones, que es Libres del Sur, algunos otros partidos políticos de distinto origen, confluimos en esta propuesta. Entonces, nuestra idea es ir a las primarias en las elecciones de agosto y allí los distintos candidatos vamos a competir lealmente para que de ahí salga la propuesta nuestra que va a tener la fuerza del apoyo de la gente para enfrentar a las otras en octubre. ¿Mañana son, gobierno, dos o tres medidas rápidas para salir de esta crisis económica? Lo primero que hay que hacer es parar la pelota y estabilizar la Argentina. En el actual clima que vive la Argentina no vas a tener inversión, no hay confianza. Lo primero que tiene que hacer la Argentina es generar confianza. ¿Qué quiero hacer? Cambiar el sistema de gobierno. El sistema actual no camina, hay que darle mucho más participación a la gente, hay que crear un Consejo Económico Social para que las fuerzas de la sociedad se puedan expresar, hay que ir a un sistema semiparlamentario para que no estemos atados a personalismos y la Argentina pueda tener mayor estabilidad, no haya tanta turbulencia. Con eso nosotros podemos plantear un plan productivo a mediano y largo plazo. La Argentina tiene que plantearse una planificación a 10 años y ejecutarla parcialmente año tras año. Si nosotros no ampliamos la mirada, no tenemos financiamiento, no vamos a tener competitividad en los sectores productivos y por ende no vamos a salir de este círculo vicioso de inflación, recesión y pobreza. La inflación parece ser un fenómeno argentino, digo, ningún país del mundo, por lo menos los que más o menos se manejan bien, parece tener este problema, cambian los gobiernos y sigue siendo un problema. Porque se sigue haciendo lo mismo, entonces no es una cuestión de personas, es una cuestión de sistemas, por eso quiero cambiar el sistema de gobierno, porque en definitiva yo no dudo de las buenas intenciones, ni de este gobierno ni de otros que estuvieron, pero claramente no pueden resolver el problema porque siguen haciendo lo mismo que se hizo siempre y si sigue haciendo lo mismo no esperan un resultado diferente. Luego del ajuste fiscal no se ha logrado bajar la inflación justamente, y el otro día se planteó que Duyón había tenido éxito en ese ajuste. ¿Usted cree que se tiene éxito en este contexto? Lo que pasa es que, primero, solucionar el problema del déficit fiscal que hay que solucionar en la Argentina porque no podemos gastar más de lo que tenemos porque si no estamos perdidos. En un marco de recesión económico es ajuste, digamos, y por más ajuste que vos hagas hay un punto en donde no vas a poder lograr el equilibrio fiscal. ¿Por qué? Porque hay un piso básico del cual no podés bajar. La forma de lograr equilibrio es diferente a la que se está planteando. Lo que hay que hacer es que crezca la economía argentina y lograr que el Estado no crezca al mismo ritmo que crece la economía. Entonces que se acomoden las variables. Eso requiere, como decía recién, planificación, mediano plazo, inversión, y para eso necesitas confianza. La Argentina, lamentablemente, no genera confianza y el gran desafío es recuperarla. Intendente, bueno, su reflexión con la visita. Primero, agradecer la presencia de Juan Manuel. Tengo una caricia al vecino de Carlos Paz y de la región. Como gobernador no tengo que opinar yo porque los salteños permanentemente han legitimado su trabajo. Lo que sí puedo opinar como intendente es que la Argentina necesita claramente dirigentes como él que trabajen la confraternidad, el sinceramiento, políticas reales, las comisiones que tiene cuando aborda cada uno de los temas planteados en el marco nacional y entender que Argentina necesita una mirada más inteligente, de mayor confraternidad en lo real, en lo que es el sinceramiento con el vecino común que quiere de los políticos solucionar los temas diarios, los temas importantes, y no de las conjunturas políticas partidarias o sectoriales que lamentablemente a veces hacen agenda de la dirigencia nacional. Entonces, en ese sentido, destacar tu trabajo, destacar tu infronta y realmente le sumás y mucho en calidad dirigencial a nuestro país en un momento especial que hace falta que trabajemos con una mirada mucho más inteligente. Gracias.